Hola que tal bienvenidos una vez más a mi canal hoy les voy a mostrar como hago este lindo proyecto es un bolso con asa un bolso pequeño espero que les guste y bien para este proyecto yo voy a estar utilizando dos colores de trapillo con un gancho del número 8 tijeras y aguja lanera y para comenzar vamos a hacer un nudo corredizo y vamos a hacer una tira de 15 cadenas 3, 4, 15 cadenas aquí ya tengo mis 15 cadenas y entonces para la primera vuelta vamos a hacer puntos bajos por toda la cadena entonces comenzamos en la segunda cadena 1, 2, en la segunda para hacer nuestro primer punto bajo y seguimos así por toda la tira de cadenas para un total de 15 puntos bajos muy bien aquí ya llegué a mi último punto bajo y para la segunda vuelta vamos a subir con una cadena giramos el trabajo y vamos a seguir con puros puntos bajos pero solo agarrando la cadenita de atrás la cadenita que tenemos aquí atrás no es en un punto normal sería aquí verdad no vamos a agarrar solo la cadenita de atrás que sería así y vamos a hacer puros puntos bajos así solo agarrando la cadenita de atrás ya vieron solo agarrando solo agarrando la de atrás para que nos vaya quedando un relieve aquí solo la cadenita de atrás y nos vamos así por toda la segunda vuelta y bien aquí ya llegué al último punto de la segunda vuelta que sería este y entonces para la tercera vuelta vamos a subir de la misma manera subimos con una cadena volteamos el trabajo y hacemos puros puntos bajos agarrando solo la cadenita de atrás así vamos a seguir por aproximadamente yo en la mía mi bolsita me salió con 33 vueltas de altura entonces pero vamos a seguir así las 33 vueltas de altura de la misma manera haciendo puros puntos bajos solo agarrando la parte de atrás y subimos con una cadena para que nos vaya quedando este relieve porque ya vieron de los dos lados se va a ver igual entonces hacemos nuestras 33 vueltas y ahorita las miro y bien aquí ya estoy con el último punto de mis 33 vueltas ok entonces vamos a cortar un poco un poco de de la tira para que cosas jalamos y así tiene que quedar una tira de 33 vueltas entonces ahorita yo aquí voy a coser con mi aguja lanera vamos a coser por dos lados vamos a coser por este y por este ok vamos a ir cosiendo todo todos estos dos lados este y este ok pues bien aquí ya terminé de coser mis dos lados y así me tiene que quedar ahorita voy a empezar a trabajar con el otro color vamos a hacer un nudo corredizo y vamos a empezar por aquí por una esquina subimos con una cadena vamos a amarrar aquí donde teníamos el otro comienzo subimos con una cadena y nos vamos a ir por todo alrededor con puros puntos bajos y entonces vamos a ir haciendo puntos bajos por todo alrededor tenemos que hacer 33 puntos bajos porque son 33 vueltas las que dimos entonces llevamos 1, 2, 3 4 casi aquí solito va marcado cada vuelta entonces puros puntos bajos por todo alrededor aquí ya estoy con el otro lado y miren no hay pierde aquí donde se marca el relieve es donde va un punto bajo aquí en el doblez donde se dobla es donde va el otro punto bajo otra vez en el relieve así no van a perderse así les tienen que salir los 33 puntos bajos ya vieron justo uno en el relieve uno aquí donde donde se parte el relieve y donde se parte aquí ya llegué ya vieron entonces ahora voy a seguir otra vuelta pero solo de puntos corredizos agarrando nada más la cadenita de atrás así miren aquí en la cadenita que no se nos forma igual que estos puntos pero estos fueron de puntos bajos ahora solo lo vamos a hacer con puntos corredizos ya vieron solo de puntos corredizos pero agarrando nada más la cadenita de atrás y miren se va a ir formando una cadena así de lado nos vamos trabajando así por todo alrededor ok aquí ya llegué al otro lado ya estoy con el último punto y ahora lo que toca hacer la asa esa va a depender de lo largo que ustedes la quieran pero les voy a mostrar como la vamos a hacer vamos a hacer sin cortar sin cortar nuestro trapillo vamos a hacer cadeneta de lo largo que quieran el bolso y yo hice un total de 90 cadenas para mi asa entonces yo voy a llegar aquí a la otra mitad y voy a cerrar con un punto corredizo ok ok cerramos con un punto corredizo está un poquito está un poquito duro de trabajar este trapillo pero queda muy resistente para una bolsa vamos a dar vuelta y entonces vamos a hacer en nuestra cadeneta vamos a trabajar puntos corredizos otra vez por toda la cadeneta para reforzar para reforzar nuestra asa ya vieron y bien aquí yo hice un total de 90 90 cadenas para la tira de mi asa entonces aquí justo a la mitad voy a cerrar voy a cerrar con un punto corredizo mi tira de cadenas cerramos y voy a hacer un punto más en el punto que sigue para fijar muy bien mi asa giramos el trabajo y voy a regresar por toda mi mi tira de cadenas voy a regresar con puntos bajos para reforzar nuestra asa entonces seguimos por toda la asa con puros puntos bajos para que quede más gruesa más reforzada ya vieron va a quedar algo así más gruesa y seguimos así por toda la tira miren miren como va quedando va quedando bien reforzada bien gruesa sin necesidad de saber otro tipo de puntadas que se utilizan para las asas con que sepamos los puntos básicos miren nos va a quedar muy bonita nuestra bolsa muy rápida muy fácil de hacer y así y así nos vamos a ir por toda la cadena aquí ya llegué al final y para reforzar nuestra asa también voy a darle acá voy a agarrarlo el último punto cortamos y jalamos y aquí nos va a tocar esconder otra vez nuestra hebra con la aguja ganera ya saben como todos nuestros trabajos unas cuantas vueltas por aquí el trapillo es un poco grueso así que tenemos que pasar varias veces tenemos que esconder esta hebra y todas las que nos hayan quedado para que quede muy bien asegurado nuestro trabajo ok y así va a quedar nuestro bolso pues bien espero que les haya gustado este lindo proyecto es un bolsito para niña para adulto como como quieran lo pueden combinar de los colores que quieran o hacerlo con otro tipo de material espero que les haya gustado gracias por visitar mi canal y nos miramos en la próxima y y y y y y y y y